Hola a todos, aquí en Sabino, un nuevo video de un juego de cartón nuevo que se llama Tunis Y yo me voy a comprar una cosa Y bueno, Tunis es un juego de un buen mundo Tunis Que era de cartón nuevo, la que no marcha, pero después lo sacaron Y bueno, ¿dónde puedo añadir esto? ¿Qué tal si lo añado aquí? Bueno, yo extraño al mundo Tunis Me parecía un buen juego Pero bueno, igual sigue este Si quieren agregarme, tienen que tener el email confirmado en el juego Y mi usuario es Gotunis Mira, Flapjack Mira esa carita De acá encontramos A Ah, no, no, amigos Ok, vamos a poner esto aquí ¿Y qué? ¿Ocho? ¿Dónde hay un slice? ¿Puedo ver si hay un okey? ¿Por qué hay un link? No, no, no Ponemos aquí el cosito No, ¿qué tengo acá? Ah no Ok, vamos a ver Tres fras, tenemos ahora ¿Qué escedor? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será The Flap Jack? ¿Bien? Yo también Ok, vamos a hacer el reto I lost my mind sentence for Yes Ok, veamos que puedo buscar A ver acá A ver Dios mío, odio cuando esto tiene que cargar Carga muy lento Mi amor Ay no No hay nada No hay nada No hay nada Ok, veamos si está acá Porque acá en este lugar yo creo que el teléfono mandía Porque no está acá Debe estar en algún lado como acá Entonces para que le emocione lo que está acá Mira, se le muerto El cual Voy a probar esta Le pegamos ahora Le pegamos una fruta A dale Una fruta No, no No, no Sí, 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 no me importa qué conseguís Solo déjame un paso Para Estoy de aquí Estoy de aquí con Boboni Un copio Otá con Boboni Ya Encontré un sticker A ver, dale Un tiburón Y yo por qué estoy mirando a un tiburón Con esa cara Maldita sea Ese es Boboni Boxboni Boxboni A ver Otro palacio Que tal Dejado 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 ¿Puede un canal de Capital Nodillos? No No ¡Vamos! ¡Cargá! ¡No ve que estoy haciendo un video! ¡Mirá! ¡Mirá! Ok, ahora... ¡Ay! ¡No! Ok ¡No! ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Estúpido! ¡Vuelve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el champiñón actual de Mario! ¡Champiñón actual de Mario! ¡Uh! ¡No me gustó! Eh... ¿Quién eres tú? ¿Por qué están bailando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Spooky, scary, skeleton! ¡Spooky, scary, skeleton! Na 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 Pookie scary skeletons Pookie spooky pook ¿Puedo buscar acá? No Ni siquiera está acá Ni siquiera está en algún lado Ni siquiera está en algún lado Oh Oh Dios mío No puedo hacerlo Ni siquiera con el de Cheese Me saqué a poco los chips Lo siento, Bruno, pero no puedo hacer tu reto Porque es difícil de comprar chips Rápido No, lo siento, Bruno, no puedo hacer tu reto Tienes otro reto ¡Oh, lo encontré! ¡Toma! Ahora vamos de vuelta ¡Ya lo tengo, Flapjack! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora voy contigo! ¡Estoy gastando mi tiempo en esto! ¡Mira cuánto! ¡Ah, Flapjack! ¡Ah, Flapjack! ¡Ah, sí, sí! Tengo que dárselo Ok, Flapjack, yo te lo doy El de Blue no lo podrá hacer Bueno, creo que esto fue todo Si quieren agregarme Tienen que tener su email verificado Quise decir confirmado en el mundo Twinits Y después pongan aquí Pongan aquí Pongan aquí Y después ponen aquí Ponen aquí Y ponen God God Tunits Para, para, quiero ver qué pasa Cuando pongo yo Ok, solo busquenme God Tunits Y ponen Porque llamanme como un amigo ¡Chau! ¡Chau! Y доллар Y ALSE Y 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 Gracias.